Pura vida mañosos, yo soy Anthony y en este video les voy a mostrar así por encimita como hice esta figura del gordinflón de las opos, este es un encargo imprimí estas imágenes más que todo para tener la referencia del tamaño que fue un tamaño en específico que me pidió el cliente si quieren saber más detalladamente alguno de los procesos que voy a hacer aquí pueden ver mis otros videos en donde explico más detalladamente para hacer el esqueleto armazón de esta figura yo voy a usar de este alambre metálico que está forrado con este plástico negro pero es muy resistente, es muy fuerte y también voy a usar de este alambre más delgadito igualmente de metal que me va a servir para amarrar este alambre más grueso y específicamente para esto imprimí estas imágenes del personaje para tener el esqueleto por así decirlo como están viendo en pantalla del tamaño específico con las dimensiones específicas artistas yo voy a usar de este papel periódico para empezar a forrar este esqueleto que acaba de hacer con el alambre también usé masking tape para ir sujetando esos pedazos del papel periódico a lo que sería el esqueleto de alambre que hice hace unos momentos también perfectamente se puede usar papel aluminio como ese que tengo aquí para ir engrosando este esqueleto recuerden gente que no lo vamos a engrosar totalmente como es el personaje porque el grosor final se lo vamos a dar con los detalles mientras vayamos esculpiendo con la masilla moldeable y mañosos antes de empezar a esculpir vamos a darle la pose a esta figura doblando el esqueleto de alambre y esta vez yo voy a usar de esta masilla moldeable que seca el aire es pasta jovi es muy muy similar a la pasta das ya saben seca el aire se diluye se suaviza con agua y este es muy fácil de pintar muy fácil de lijar recuerden mañosos que esta masilla moldeable seca con el aire empieza a secar con el aire mientras la vamos trabajando así que lo recomendable es sacar pedacitos pequeños de la masilla y después guardar el resto en una bolsita para que no le entre el aire y no se empiece a secar y no se echa a perder el material artistas yo aquí amarré el esqueleto de alambre a esta este pedazo de madera de MDF lo amarré con estos alambritos de metal ya saben hice unas perforaciones con una broca fina y el mototool la herramienta y este lo hice de esta manera gente porque el cliente me pidió que después esta figura le hiciera una base delgadita de momento lo puse aquí para poder manipular bien la figura mientras voy esculpiendo los detalles pero después me va a tocar soltar estos alambritos y ya después pasar la figura a una base más delgada yo normalmente gente esto no es necesario pero yo le pongo este goma blanca este pegamento es color blanco a las partes en donde voy a empezar a forrar con la masilla moldeable para más que todo para que la masilla moldeable quede bien fijada lo que sería el esqueleto la base de la figura y aquí lo que le recomiendo gente es ir pegando pedacitos pequeños pequeñas porciones de la masilla moldeable a lo que sería en este caso la pierna para ir dándole forma y poco a poco ir aumentando el volumen según lo requerido el diseño del personaje para ir suavizando todas las imperfecciones vamos a mojar el dedo simplemente con agua y vamos a ir quitando todas las imperfecciones a como están viendo en pantalla y por ejemplo para hacer los dedos de este pie yo puse un pedacito de este plástico y con la herramienta fui haciendo las divisiones entre cada uno de los dedos para que esto quede de mejor forma más prolijo más suavecito por así decirlo y que no quede tan áspero ya saben gente aquí pura maña pura maña ya después con una pajilla delgadita empecé a hacer las uñas en los dedos de los pies como están viendo y aquí mañoso ya sería ir añadiendo lo que serían unos bolitas de masilla moldeable en las diferentes partes de la pierna eso sí guiándose en el diseño original del personaje estos son como tumores que este personaje tiene a raíz de los hongos que le han crecido alrededor de su cuerpo y también para hacer otros detalles más pequeños podemos usar las pajillas con el plástico para ir añadiendo estos circulitos o estas marcas en la piel y aquí vamos a usar mucho estas bolitas de masilla moldeable que vamos a hacer de diferentes tamaños y que los vamos a seguir pegando en diferentes partes del cuerpo no solo en las piernas para hacer estos detalles como estas pústulas en donde salen las esporas del hongo que tiene este personaje y también es muy importante hacerles estas perforaciones en las partes del centro a estas bolitas para que se vean más realistas y son los agujeros por donde salen las esporas y también claro que si mañosos hay que hacerles los detalles de las placas de los hongos en las piernas y aquí ya la otra pierna está ya debidamente detallada porque es el mismo procedimiento y una vez que tengamos las piernas totalmente detalladas vamos a ir subiendo lo que sería el torso por ejemplo aquí lo que serían las nalgas que para hacer una textura diferente usé este cepillo para dientes que ya está viejo y seguí añadiendo más bolitas de estas pústulas que serían como los hongos y por supuesto que si artistas ya vamos subiendo es muy importante empezar desde las piernas e ir subiendo hasta lo que sería la cabeza para que estas placas que estoy poniendo que son los hongos vayan una encima de la otra y que todo esto quede muy parecido a lo que es el diseño original de este personaje y francamente simular las placas de los hongos que serían estos pedazos de masilla moldeable es relativamente fácil porque no tienen ninguna forma en específico no les voy a mostrar muy detalladamente como forrar los brazos porque es literalmente la misma técnica los mismos pasos que usé para forrar las piernas y recuerden mañosos también tenemos que ir forrando ya lo que sería el cuello para más adelante esculpir la cabeza en uno de los hombros de este monstruo tiene unas placas fúngicas así que se las vamos a hacer con la masilla moldeable con la misma técnica que hemos venido viendo desde mucho más antes y el otro hombro si tiene como unas bolitas así que los hombros son diferentes para esculpir la cabeza mañosos vamos a hacer solo la mitad o sea como cortada en la parte de la nariz para arriba y también vamos a hacer lo que sería la perforación de la boca para más adelante esculpir los dientes y para hacer la cabeza nada más vamos a ir añadiendo diferentes placas de masilla moldeables una encima de la otra como están viendo en pantalla para hacer los detalles de los hongos que se abren totalmente en lo que sería la parte superior de la cabeza y también bajan a lo que sería los lados de la cabeza y por la parte de atrás que están totalmente cubiertos uno encima del otro para hacer las manos gente voy a usar de estos pedacitos de alambre metálicos para hacer el esqueleto de las manos los cuales los voy a pegar con un poquito de silicón caliente como saliendo en pantalla ya se puede ver aquí el esqueleto de lo que sería la mano con el alicate voy a doblar estos alambritos para ver una forma más orgánica más realista y también voy a empezar a forrar con la masilla moldeable lo que sería la palma de esta mano después voy a hacer unos gusanitos de masilla moldeable y los voy a incrustar en estos alambritos y con un palillo para dientes voy a disimular la unión entre este dedo y lo que sería el resto de la mano repito el proceso para hacer los demás dedos y para hacer las uñas voy a usar de esta pajilla delgadita añadí unas bolitas de masilla con sus respectivos detalles para hacer los hongos y mañoso la otra mano es igual así que repito el proceso para hacer la otra mano voy a hacer la base delgada que me pidió el cliente para esta figura y voy a hacer de forma redondeada para esto voy a tomar la forma de este disco de una película esta base la voy a hacer en esta lámina de plástico pvc que es bastante delgadita aún así es muy buena para trabajar y es resistente a mi me hubiera gustado hacer una base mucho más gruesa pero bueno es pedido del cliente con una lija 180 voy a lijar todas las imperfecciones en el resultado de los recortes con una regla y un lapicero o algo semejante voy a empezar a hacer estas líneas que serían las reglas los tablones de madera en esta base de esta forma estas líneas quedan muy bien definidas también voy a hacer estas pequeñas líneas que serían las divisiones entre los tablones de madera y también voy a hacer unos puntitos para simular los clavos que sostienen estas tablas con una herramienta puntiaguda voy a hacer estas líneas solo que serían las vetas en los tablones en estas tablas características de la madera también recorté unas tiras de plástico pvc y le hice los mismos detalles que las tablas de madera y las rompí para hacer estos detalles como unas tablitas ahí quebradas en el suelo y esta figura lleva como dos días secándose y es el momento de unir las manos al resto del cuerpo para esto voy a usar de este pegamento instantáneo o goma loca a esta unión le puse bastante pegamento y también le puse bicarbonato de sodio y esto queda es como una especie de soldadura queda fuertísimo y artista repetí el proceso varias veces para ir haciendo esta unión mucho más fuerte puse pegamento después bicarbonato y así sucesivamente después ya sellé esta unión con más masilla moldeable también para hacerle los detalles ok artista ya esta figura tiene como 5 o 6 días de haber secado porque me puse a hacer otras cosas aparte el clima estaba un poco húmedo así que costó que secara pero ya está seco antes de empezar a pintar voy a cortar los alambritos de metal que sostienen esta figura a esta base gruesa así que ya saben gente ya aprendieron esta maña en caso de que tengan que usarla para empezar a pintar la figura le di una base totalmente la pinté de este color piel de este color carne después le di la técnica de dry brush así por encimita con color blanco para pintar como el detalle de los hongos repetí el proceso pero esta vez con pintura amarilla pero le vamos a pasar menos pintura de la que le pasamos de color blanco y también con un poquito de color naranja así a peinitas por encimita voy a usar pintura de color rojo para pintar especialmente lo que serían las bolitas o pústulas que esculpí anteriormente y también voy a pintar de color rojo lo que serían las manos también voy a pintar la boca de color rojo alrededor también en la parte del centro de la cabeza y el cuello con pintura blanca voy a pintar así por encimita solo las pústulas o las bolitas que son los hongos y de paso también voy a pintar de color blanco lo que serían los dientes ahora voy a aplicar la técnica wash que sería añejar o ensuciar la figura y en esta ocasión vamos a mezclar un poquito de pintura café con blanco y se la vamos a pasar esta mezcla se la vamos a pasar por todo el cuerpo asegurándonos de que esta mezcla entre por todas las fisuras y recovecos de esta figura después para cubrir la pintura vamos a usar barniz transparente mate así que le vamos a pintar vamos a darle una capa de barniz para proteger la pintura igualmente que se meta por todos los detalles una vez que la pintura haya secado voy a usar silicón caliente en las plantas de los pies para pegar esta figura lo que sería la base después firma y fecha del artista y vamos a ver el resultado final pura vida mañosos artistas que tuan ya tenemos aquí la figura totalmente lista de este Gordon Flan del videojuego The Last of Us una figura que me pidieron por encargo y que bueno diría yo que no es tan fácil de hacer porque tiene bastantes detalles pero a veces es fácil porque los detalles que tiene son fáciles de hacer disculpen que no haya subido video recientemente es que he estado muy ocupado con las máscaras de Finesa Freddy para la película mucha gente me ha pedido más bien tengo como 3 o 4 videos que tengo que editar y todo casi no tengo espacio en el celular de todo de todo lo que he grabado gente no se olviden de seguirme en Instagram en donde van a poder ver de antemano todos estos adelantos detalles detrás de cámaras y este avances de lo que serían todos los trabajos que yo voy a subir posiblemente aquí a YouTube el link a mi Instagram lo pueden encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado y si usted es mañoso que está viendo este video no se ha suscrito a este canal lo invito a suscribirse activando la campanita dejar un me gusta y también dejar un comentario de que le pareció esta figura y recuerden yo soy Anthony vivan su arte si os permite nos vemos pronto ah bueno creo creo que para fin de mes ya podemos tener los primeros sorteos del canal así que estén atentos